Las populares unidas jamás serán vencidas Las populares unidas Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las populares son un sentimiento Una manera de vivir una pasión Una pasión A volar, vamos A ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las populares son un sentimiento Una manera de vivir una pasión Una pasión Una pasión A volar, vamos A ocupar nuestro lugar Vamos, esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad 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 No puede hacerse, no puede hacerse realidad, realidad. Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón, en el corazón, en el corazón. Gracias por ver el video.